Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Solvia Melens, un día más al canal. En el día de hoy vamos a probar unos productillos que son poquitos, pero que yo necesitaba hace rato. Bueno, no necesitaba, sino que lo quería hace rato y aproveché que mi revendedora los tenía en stock, así que fui por ellos. Les voy a pasar a mostrar los dos productitos que vamos a probar, pero antes quería invitarlos a que se suscriban al canal y toquen la campanita que está al lado para que YouTube avise cada vez que suba un video. Y pasen por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información. Ahora sí, me escallo y comenzamos. Bueno, los productos me llegaron acá. Estas sombras están buenísimas, yo las tengo a todas, así que ya que estamos, recomendación. Bueno, estos son los dos productillos. Es de la línea casual de Violeta, compré el iluminador en el tono Gold Chain. Y después de la línea Long Lasting compré estos labiales 12 horas, tipo como los de Maybelline. Yo ya tengo la piel hecha, contorneada, toda lista. Vamos a abrir. Es súper chiquito, a lo que yo tenía pensado que iba a ser. Les voy a mostrar un polvo compacto común, para que ustedes puedan comparar. Este es un polvo común de Maybelline. Y este es el producto. Súper chiquito, pero en realidad es más chiquito todavía. Voy a abrirlo y les voy a mostrar. La verdad que en eso, en eso es un poco triste, porque yo creí que era más grande. Porque el color es bello y cuando algo es bello, creo que sea en tamaño XL. Bueno, voy a pasar a probarla con esta brochita. Le voy a hacer un swatch primero, porque no puedo resistirme a hacer un swatch. Ahí se ve, más o menos. Así que bueno, vamos a probarla. Wow, es súper hermoso. Es súper sutil, igual no es muy, muy guau, muy foco. Pero es hermoso, no tiene partículas de glitter. Igual la intensidad se la puede trabajar. Aplicando un poquito más, va a ser un poco más intenso. Pero es hermosísimo. Me encanta. Quiero más. Quiero otro más. Quiero que venga más grande. Es hermoso. Me encanta. Para usarlo todos los días es hermoso. Porque es súper sutil, aunque uno le puede dar la intensidad para usarlo de noche. O si les gusta andar con el iluminador bien potente, también es válido para el día. El iluminador es todo válido. Imagínense que yo ahora me voy a ir a comprar con este look. Yo tengo acá los precios, porque mi revendedora es una genia y me manda la revista. Que como yo compro online no me trae la revista ella, pero que yo vea me manda el catálogo, después viene y me lo trae a mi casa. Y el iluminador me salió $340. Es este que está acá arriba. Después hay otro que es un tono más rosado que ya voy a ir por él. Bueno, el siguiente producto que es el labial. Me salió $400 pesos y tienen todos estos tonos. Tienen muchísimos tonos. El que yo elegí es este, que es el bendito nude. Porque estuve haciendo limpieza de mi maquillaje y tiré casi todos mis labiales líquidos porque estaban todos vencidos ya. Así que estoy tratando de estoquearme de vuelta de labiales. Así que si van a ver holes de labiales. Seguramente van a ver varios holes de labiales. En todos los holes voy a tener labiales nuevos. Que estoy estoqueándome. Y bueno, este es el color. Vienen con esto como un gelcito, como un glosecito para que dure más. Les voy a hacer un swatch. El color es muy hermoso. Igual no es el color como que yo creía. Pensé que era un poco más naranjita. Pero no es así. Me hace acordar mucho a este. Me hace acordar a este que es el tono encantadora de los de Bougue. Me parece que es casi parecido. Como siempre con esta brochita de Real Techniques que es para los labios. Lo que sí seca muy rápido el producto. Así que traten de aplicarlo lo más rápido posible. Me encantó el color. Es divino. No sé si combina mucho con mi maquillaje. Pero está divino. El color me encantó. Y aparte es súper pigmentado. No me transparentó el labio. Me encanta este labio. Bueno, yo ya puse acá el transparente con otro brochito. No se corrió ni se hizo rayitas. Así que bueno, hay que esperar que seque este ahora. El otro seca rapidísimo. Pero este es el que le da la duración. Según lo que entiendo yo. Me encantó la manera en que se aplica con brocha. Me encantó. La verdad es que yo me vine ahora a comprar. Así que me voy a poner el barbijo para ver si es a prueba de barbijos también. Así que después les voy a contar cómo es lo que pasa. Si dura o no el labial en la boca. Y bueno, hasta acá el videíto del día de hoy. Es súper cortito. Pero me encanta. Me encantaron los dos productos. La verdad, súper recomendado. El del iluminador es precioso. Miren lo que me dejó el rostro. Amé. Así que bueno, ahora sí. Los espero por Instagram. Y ahora sí nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.